¡Ay, me equivoqué! Hazlo, por favor, lo hacía, se me paró Hazlo, si te lo sabes Si no, lo hago contigo Hazlo, si te lo sabes No, like, baby, 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 oh I thought you'd always be mine, mine Baby, 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 oh Like, baby, 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 no Like, baby, 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 oh I thought you'd always be mine, mine Yeah, yeah, yeah Now I'm gonna go on Now I'm gonna go on Now I'm gonna go on Gone, gone I'm gonna go on A ver, a ver No puedes mantener ritmo en el micro, en el mano del micro O sea, tienes que mover el resto del cuerpo sin estar haciendo eso Porque no vas a poder cantar así Y dos, ya lo habías hecho, me tardé ¿Cuántas veces lo hicimos? Catorce veces Y te salió Si no, en el escenario ya me pongo atrás de ti ¡Ay! A ver, Emanuel Te voy a decir algo, joven Que ojalá le sirva a todos Uno como artista En muchas ocasiones Tiene que hacer cosas con las que no está al 100% de acuerdo Pero a final del día Si somos profesionales Y eso que nos están pidiendo, hombre No transgrede nuestros valores Ni es algo de una gravedad suma Que uno diga Oye, no, espérame Pues yo no puedo hacer una cosa tan atroz Porque, pues, va en contra de mis principios No me refiero a algo tan drástico Me refiero a que En alguna etapa de una telenovela Que tiene 300 capítulos Tengas una etapa de 20 o 25 capítulos Que tu personaje vaya por un lugar En el que tú no estés de acuerdo Pero que tampoco te afecte Que como cantante, un productor Te insista mucho en grabar uno o dos temas Que tú no estés de acuerdo Pero que tampoco te afecten Me ha pasado en muchas ocasiones Y he tenido que ceder Porque uno a final del día Tiene que demostrar ese profesionalismo Yo vi como reaccionaste, mi querido Emanuel Cuando la producción Te hizo el cambio de canción Y te designaron este tema a la producción Y de pronto sí me brincó mucho Porque, pues, eres una persona Que no sabía hablar inglés Y que el tema se le iba a poner muy complejo Y sin embargo Mi consejo fue Que no quede por ti Da lo mejor de ti Prepara el tema Ponlo Y que no quede por ti A mí me gusta mucho lo que estás haciendo Me parece que Podemos mejorar La pronunciación Ayudarlo con eso Pero Para un joven de tu edad Estás demostrando Un gran profesionalismo Que es lo que se debe hacer Y así como vemos muchas cosas de Emanuel Que de pronto No nos gustan Y nos hace difícil la convivencia con él También veamos esta parte buena Que es un joven de 14 años de edad Que nos está demostrando con el ejemplo Que es un profesional Y que va a sacar adelante Un tema Muy complicado para él Y que lo está haciendo muy bien Y lo está haciendo con gusto Y se está divirtiendo Y está creyéndosela ¿No? Te felicito, amigo Gracias Este Ahorita al final no te alcanzó el aire Pero sabes que creo que Lo que platicamos desde Bueno, en el primer momento Que yo quedé como responsable De este montaje A mí me encantó A mí si tú me pones la canción De Juanito Farías A lo de Justin Bieber Yo personalmente A mí me gusta mucho más esto ¿No? Porque es una onda muy actual Es rhythm and blues pop Que me encanta Que le va muy bien a tu voz Curiosamente Muy bien Entonces lo que yo te diría es que No te creas que no lo puedes hacer O sea, porque estamos Estamos Perdón Estamos convencidos De que lo puedes hacer Si me explico Y creo que puede quedar muy bien O sea, tú no te creas Que no puedes hacerlo El caso de la coreografía ¿No? Este Puedes llevar a cabo O sea Si tú eres el primero En pensar que no Este Arrastras a todos los demás Y ya lo había hecho No, y lo vas a hacer mucho mejor Lo vas a hacer mucho mejor Ah, buenísimo Ayer lo estaba haciendo muy bien En inglés Yo quiero que los nervios Me ganaran un poco Sí, pero Son tres cositas Que te tienes que acordar Lo de terminar las palabras Bien Como friends ¿Recuerdas? Pero Sí, love Whatever Son detallitos chiquititos Pero es que trabajas Por eso Sí Pero lo Lo estás haciendo muy bien Y te dije Que haga Emanuel Muchas felicidades Estoy muy contento De ver lo que estás haciendo Porque La última vez que te vi Estabas llorando Y después nos pusimos a trabajar La fonética de la canción Y ya nos pasamos un buen rato Maestro Charlie Has hecho un gran Un gran trabajo Pero Emanuel No nos hagamos tontos en algo Que te quiero exigir Porque sé La calidad de artista que eres El reto de esta canción Para ti No es el inglés Que no se confunda nadie más El reto es el baile Y eso es a lo que tú realmente Le tenías miedo No al idioma Al baile El idioma Eres muy inteligente Claro que te lo vas a memorizar Cómo se pronuncia No hay Lo estás haciendo Estás en muy buen camino Pero el reto Es que bailes Y creo Que ahí No nos debemos de perder En muy bien el inglés Muy bien, muy bien Sí, claro Esa es una parte del reto Pero la otra La que te va a ayudar A crecer más A ti Es la del baile Entonces Así como te digo Que estoy muy contento Y muy orgulloso de ti Te pido como maestro Aunque ya no sea mi montaje Te exijo Como equipo Te exijo Que te pongas así Con el baile Porque entonces Vas a Impresionar a todo el mundo Vas por muy buen camino Diviértete Te quiero Hola profesora Jesús 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 Jesús